Porque eso es lo que quisieran los conservadores, antes no habían esas protestas, empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno. Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaban a saquear, a robar, y eso los trae muy molestos. El pacto de no cobrarles impuestos, que existía, a las grandes corporaciones empresariales, financieras, porque, entre otras cosas, era una gran injusticia que el pueblo pagara impuestos, que el campesino, que el obrero pagara impuestos, porque en todo lo que compramos va incluido el IVA, y a los grandes, se les devolvían los impuestos. Todo esto vinculado con el control que ejercían y siguen teniendo de los medios de comunicación, de la televisión, de la televisión, de la radio, de los periódicos, con honrosas excepciones, para no generalizar. Pero imagínense cuánto dinero recibían los dueños de estas empresas de comunicación. Gracias. 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 Gracias.